¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Gras of Cards. Bueno chicos, el otro día os traje un concurso, hoy os traigo un sorteo 100% chicos, no hace falta que hagáis nada, solo os metáis en esta publicación que me ha pasado este chico por Facebook, se llama Ara, he estado hablando con él y bueno, me ha dicho que si queríais, podíais vosotros también entrar en el sorteo, bueno, si queréis os leo un poco, próximamente hará Gras of Cards el segundo aniversario y además de ello, bueno, van a alcanzar la increíble cifra de 2000 personas en su grupo de Facebook, lo que van a hacer estos chicos es, por los dos años de Gras of Cards, con que simplemente le des like a la publicación, vas a entrar en un sorteo en el que bueno, que no se sabe todavía, ellos lo dirán, si una, dos, tres o cuatro personas se van a llevar ese premio que son gemas y nada chicos, era solo eso, ya sabéis que me gusta manteneros informados, el otro día os subí un concurso de a ver qué plantilla, qué coche era más original y te daban 250 gemas, tenéis por ahí el vídeo, el enlace si queréis verlo, aquí abajo en la descripción os pondré el enlace a esta publicación, me ha dicho el chico que os podéis meter, podéis votar, podéis darle al like, que simultáneamente vais a entrar en el sorteo, que no sé si lo he dicho, pero creo que lo pone aquí, se anunciará, después de la actualización del aniversario, se anunciará el ganador o ganadores, que no se sabe todavía, vale chicos, entonces os dejo por aquí el enlace, si queréis meteros en solo un clic, darle a like a la publicación y nada, hasta aquí este pequeño vídeo chicos, darle like, como siempre, suscríbete si no lo estás, si quieres enterarte de todo, de Crash of Cash, dale a la campanita, bueno chicos, me despido, pronto se vendrán nuevos vídeos, así que, hasta la próxima.